Para esta semana tengo aquí una pechuga de pollo. Como te puedes dar cuenta, ahí tiene unas membranas, unos pellejitos que para esta preparación no me sirven. Entonces lo único que tengo que hacer es limpiarla. Si te das cuenta es muy sencillo. Ya una vez limpia la pechuga podemos pasar a cortarla. Para estos boneless yo voy a utilizar tamaños más o menos mediano. Al final tú vas a elegir si los quieres hacer unos trozos grandes o unos trozos chicos. Y al final así me salieron más o menos del tamaño de un pulgar. No se te vaya a olvidar echarle su pizquita de sal y su pizquita de pimienta. Hay que revolverlos bien para que a todo les toque. Mientras tanto en un pequeño tazón vamos a vaciar lo que vendría a ser 60 mililitros de leche, un tercio de taza y una pieza de huevo. Esto los vamos a revolver hasta que ambos ingredientes se integren. Y es justo aquí donde vamos a vaciar todo el pollo mezclándolo suavemente. Y aquí lo vamos a dejar tapado en refrigeración por media hora. Esto es para que se marine. Mientras esperamos a que el pollo esté listo, podemos ir preparando el enharinado. Para ello yo vacié en un recipiente medio kilo de harina y una caja completa de maicena o fécula de maíz. Si te das cuenta son cerca de 100 gramos. La voy a utilizar toda. No sé tú, pero a mí a la misma harina me gusta ponerle su toquecito de pimienta y esto que también no puede faltar. Ajo en polvo y sal. Todo esto lo vamos a mezclar y lo reservamos hasta que el pollo esté listo. No serían unos boneless si no le metemos su respectiva salsa barbecue. Y qué mejor que nosotros hacerla. Entonces te voy a enseñar cómo. En una cacerola vamos a vaciar un tercio de taza de agua o 60 mililitros. Un buen chorro de catsup y bastante salsa inglesa. A esto mismo le vamos a añadir ajo en polvo con un poco de sal. Azúcar mascabado o azúcar morena como quieras decirle. Y aquí el toque picante puede venir de una salsa que se llama sirasha o salsa tabasco. Tenemos que ponerla a fuego muy, muy bajo, al mínimo. Y vamos a estar revolviendo hasta que todos los ingredientes se integren por completo. Esto nos va a tardar más de 5 o 7 minutos y entonces podemos probar la salsa. En mi caso siento que le faltó un extra de picante y por eso le agregué la salsa tabasco y un chorrito, casi nada, de salsa inglesa. Seguí revolviendo por otros 5 minutos hasta que la mezcla se puso un poco espesa, más o menos así como te aparece en video. Para el tiempo que nos tardamos haciendo la salsa y preparando el enharinado, nuestro pollo ya está listo. Entonces vamos a pasar a enharinarlo, pero ojo, tenemos que escurrirle el exceso de la mezcla. Y también tenemos que quitarle el exceso de harina. ¿Por qué? Porque cuando lo metamos al aceite, toda esa harina que no se quedó pegada, pues va a irse al fondo y se va a quemar. Y entonces el sabor se nos puede alterar. Como pudiste ver, vamos a ponerle bastante aceite suficiente para que se llegue a cubrir el boneless y lo vamos a calentar a fuego medio. ¿Cómo saber cuando ya esté listo? Arroja un pedazo de tortilla o pan y si este flota al momento, significa que ya está al punto. Es aquí cuando podemos vaciar nuestros boneless. Yo puse de 7 u 8 piezas por tanda. No tienes que estar revolviéndole ni nada, simplemente es esperar a que agarren ese colorcito café dorado. Como es muy común, pues lo acompañamos con zanahoria y apio en bastoncitos. Una vez que ya hayas hecho todos tus boneless, los podemos pasar a la salsa barbecue. Si esta se te enfrió, no te preocupes, simplemente caliéntala a fuego bajo y ya cuando esté a una temperatura decente, los vacías. Aquí, como puedes ver, solamente es revolcarlos para que la salsa les llegue a todos. Y por último, lo emplatamos a nuestro gusto. A mí me gusta agregarle un poquito de ajonjolí. Siento que le da un extra de sabor. Así nos quedarían nuestros boneless. Puse la mitad con ajonjolí y la mitad lo dejé libres, entonces vamos a probarlos. Aprovecho. El pollo no quedó receto. La salsita se siente un poco que hermosa. Y del sabor, me gustó muchísimo. No soy muy fan de las barbecues, pero pues esta me gustó. A esto lo recomendaría mucho para botanear en una peli, para contarte con los compas, para ver algún partido. Es muy versátil y si te das cuenta, es muy fácil de hacer. Y esta receta se me hizo bastante rendidora. Yo pienso que con una pechuga ajustas para una o dos personas, más o menos. ¡Suscríbete al canal!